Vale, en días como hoy es cuando me di cuenta que sigo necesitando el canal para evadirme de vez en cuando Vaya día de mierda Con esto, desconectamos Venga Hola, habitante de la comarca, Manu, el agujero hobby Toma ya, me siento súper raro porque es de las pocas veces o la primera vez, no la primera o la segunda Que estoy grabando de pie, ¿vale? Este fondo no lo habréis visto mucho Tengo aquí a mi Batman y mis cosas frikis No, ahí de todo me lo juego de mesa, no sé por qué Pero hoy me apetecía grabar de pie, no lo sé Pero me siento incómodo, me siento raro, no sé grabar de pie, ¿vale? Si me veis moverme mucho es por eso Vale, estamos aquí por un nuevo tag El tag de los siete pecados capitales Vale, hemos sido nominados por Rafa de Me Cuento 20 Y el tag lo ha creado Eh... Espérate que lo hemos liado, que yo no me acuerdo Vale, perdonad Creado por Insertos y Tróqueles Dejaré el enlace por ahí abajo Pero es que ya sois muchos, sois tantos canales nuevos Que ya no me da la vida, ¿vale? Ya, ya, llega un momento que intenté abarcarlo a todos, conocerlo a todos Pero es que ya no puedo, literalmente no puedo Cuando viene una horda de canales nuevos que yo me alegro un montón Pero es que ya no puedo, no puedo, no me da la vida, no me da la vida para todos Vale, pues creado por Insertos y Tróqueles, nominado por Rafa de Me Cuento 20 Vamos a hacer este tag de los siete pecados capitales ¿Qué es esto? Pues, ¿sabes cuáles son los siete pecados capitales? Yo los tengo que mirar, ¿vale? No soy tan creyente ni tan religioso para sabermelo y esas cosas Esto viene de la Biblia y esas cosas Esa cosa del Señor que nos manda cosas por hacer buenas y malas y no sé qué Me estoy devariando Siete pecados capitales que me suenan más Por la película de Seden que pone la Biblia, ¿vale? Y tenemos que relacionar juegos con cada uno de los pecados Vale, empezamos Tengo aquí por aquí mi chuleta Y empezamos por el primer pecado capital La pereza Ese juego que aunque sea un juegazo Porque realmente es un pedazo de pepino ¿Vale? Me da muchísima pereza sacar a mesa Pero muchísima Aquí podría haber sacado varios Voy a intentar en este tag No sacar ni nombrar siempre los mismos juegos, ¿vale? Así que en esta posición He sacado el... Más de uno me va a matar Pero el feudo Lo siento mucho El feudo Estoy me equipe Muchísimo por este juego Es un pedazo de juegazo ¿Vale? Que a Cris no le gusta Pero que me costó tanto trabajo Aprender las reglas Porque es denso de cojones, ¿eh? Y echarlo a andar Y llevo tanto tiempo sin jugar Que cuando alguien me dice Vamos a jugar al feudo Digo Podemos jugar a otra cosita Es más Lumeri y Luis llevan detrás mía A una partida del feudo Años Años Yo si me lo explican Igual no me da tanta presita Pero recuerdo que me gustó mucho Pero es que ahora mismo Me tengo que poner otra vez Con el reglamento Porque realmente O sea, me acuerdo de cosas básicas Pero yo no sería capaz De echar a andar al juego Ni de coña ¿Vale? Porque hace años Que no lo juego Ahora mismo Tengo que poner otra vez Con las reglas No, gracias Lo siento Pero no Pereza absoluta Avaricia ¿Vale? Money money Lo gastamos Porque sí A ver Aquí podría haber sacado Muchísimo juego Lo he enfocado Porque cada uno lo ha enfocado A su manera He enfocado este pecado No en el juego más caro Que tengo Ni en el que más expansiones tengo Sino En un juego que me he gastado Muchísimo dinero Y todavía no sé Si ha sido rentable ¿Vale? Ha sido simplemente por avaricia Por tenerlo todo Como siempre Este tipo de juegos Son key starters ¿Vale? Podría haber sacado El time test Podría haber sacado El time story Pero ¿Por qué no he sacado Esos juegos? Simplemente porque Esos juegos No me los he comprado Todo del tirón Son juegos que he comprado Me han gustado Y los he ido disfrutando Y yo creo que Ha sido dinero Bien invertido ¿Qué ha pasado? Esto es un key starter ¿Vale? No lo he jugado todavía Y me lo compré Todo Y no es otro que el Ederfiel Que seguramente Cuando lo pruebe Porque tiene aires Narrativo Y la gente Que lo ha probado Dicen que le gusta Hay opiniones Contradictorias Hay gente que lo ha probado Y me ha dicho Y eso me da sustito ¿Vale? Pero hay otros que lo han probado Y me han dicho Que sí Que está muy muy bien Que si me ha gustado El time test Que este me va a flipar Pero bueno Es que realmente Me fío más De los que me han dicho Me Contigo más con ellos No lo sé Me gasté una pasta Fue de los últimos Key starters gordos Que me metí Y fui con todo O sea Tengo el juego Con todos los Estrecoals Con todas las expansiones Me pilla Un tanto así La estantería O sea No estoy exagerando Una cosa así La estantería No sé Una 70-80 centímetros En balas de calla Son tres callas Tres baldas O sea Es una barbaridad Y es un pedazo De inversión Que fue por avaricia pura Porque lo vi Y digo Lo quiero todo ¿Lo voy a jugar? Pues no lo sé Esa es la cosa Que no sé Ni siquiera Si lo voy a jugar No puede No puede el ansia Y hablando De ansia viva Viene la Lujuria Ese juego Que te lo compras Simplemente Por estética Porque te resulta bonito Sabiendo incluso Que no lo vas a sacar A mesa Y sabiendo Que te está gastando Una pasta Solo porque te gusta Y ya está Room Wars El juego de miniaturas ¿Cree juega El juego de miniaturas? No ¿Tengo yo amigos Que juegan Juegos de miniaturas? No He jugado a este juego Lleva años en casa ¿Lo he estrenado? No ¿Y por qué me lo compras? Porque las minis Son tan bonitas Y las tengo Todas pintadas ¿Vale? O sea Me doy pinche Solo para pintar Las minis Y fue lujuria Puebla Digo Yo vi las minis Y digo Necesito ese juego En mi casa ¿Lo voy a utilizar? Probablemente no ¿Lo voy a vender? Tampoco Ahí está Lujuria Estoy enamorado De las minis De los juegos No lo sé Porque ni lo he probado Simplemente Gula Un pecado Que últimamente Vale Mira Mira Un pecado Que últimamente Lo llego a rajatabla ¿Vale? O sea Estoy comiendo Me voy a dar cuenta Me tengo que controlar Pero bueno Ya está Ya Estoy rondando los 40 Ya Me da un poco más Igual todo eso Hay que disfrutar De la vida Hay que disfrutar Pero ser sano ¿Vale? No va a ser mi caso A mí Vale Gula Ese juego Que has acabado Atragantado Que te ha gustado Tanto jugarlo Que le has echado Tantas partidas Que ya Estás empachado Del juego No voy a decir Catán ¿Vale? Porque en realidad Sí O sea El juego aquí Yo creo que Todo jugón Que ha llegado A cierto nivel Ha empezado por Catán Y está empachado El Catán Pero por decir Pero por decir otra cosa Y por crear un poco De controversia Polémica Voy a sacar Este juego Mirad Adiós Adiós Que se viene el hate Adiós A ver Por partes Me encanta El Imperial ¿Vale? Estará dentro De mi top 10 Seguramente Mucho Mi top 10 general Es difícil Que salga del top 10 Por ejemplo Dentro del top 10 ¿Vale? El top 10 Es el rango De los 10 mejores juegos Que me gusta Pues dentro de ese rango En la posición Que queráis Para que no me venga ninguno Es que todo No se utiliza así ¿Vale? Pues dentro de la posición Que queráis Estará Más bajito que otra cosa Porque hay muchos juegos Que ya he adelantado Estará el Imperial Siempre me gustará el Imperial ¿Pero qué pasa? He acabado harto No es harto como tal Pero es que me jugué Dos campañas seguidas ¿Vale? Enteras Que no son cortas ¿Eh? O sea No sé cuántas Partidas Hace una campaña A ver si son 10 O 11 partidas O 15 No me acuerdo Pero fueron dos campañas Seguidas Acabar una Y empezar otra Con otro grupo La primera fue con Chris Con Nera Y con Almo Que ellos llevaban Los Rebeldes Yo llevaba el Imperio Y la segunda Fue con mi hermana Su ex novio Y sus amigos Y yo volví a llevar El Imperio ¿Vale? Acabé tan cansado No cansado Porque realmente Juegos que me encantan O sea Que es uno de los Daños en Crawler Que más me gustan Pero No sé Jugamos tanto 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 Que necesito un respiro Necesitaba un respiro Me compré la expansión Del Regreso a Hood ¿Vale? Y necesitaba un respiro Pero es que el respiro Ya vaya por 3 años 4 No lo sé Y de momento Tengo otra campaña Que voy a jugar Antes que volver a jugar El Imperio Porque es que Quedé empachado Con la barriga llena Mucho Imperio Al suelto por ahí Mirad mi Batman de Quito ¿Qué? ¿Lo queréis? ¿Eh? Eso es envidia Envidia lo que tenéis Y envidia es el siguiente Pecado capital Envidia Ese juego que No es que tenga Todo el mundo Sino que lo viste O lo que queda Y estás súper envidioso Tienes mucha envidia Por tener en el juego Yo tengo un juego Tengo una espinita Clavada en el corazón Con un juego Nunca se me quitará Pero sé que nunca Va a venir a casa Y es el Seven Continent ¿Vale? Ese juego fue Mi unicornio El juego que probé Me jipeé Lo he mitificado Porque luego la gente Cuando me ha hablado Del juego Andrés y Lorena Se bajaron un poco Del carro y demás Y es verdad que Estaba un poco más inflado El high y demás Bueno Pero es que yo lo mitifique Tanto Y le tenía tantas ganas De que saliera en español Y no salió De un juego súper narrativo Sabéis lo que significan Los narrativos aquí en casa ¿No? Pues me imagino Que el Taintex ya Le haya pasado por encima El Seven Continent Bastante Pero el Seven Continent Era un juego que tenía Muy mitificado Que lo quería tener Aquí en casa Sí o sí Que no lo compré Porque estaba en inglés Pero es que cada vez Que lo veo a alguien O veo una foto Digo Dios mío Cómo me hubiera gustado Tío Tener ese juego en español Aquí en casa O sea Me corró el alma ¿Lo tendré algún día? Lamentablemente no Porque si no se ha traducido ya Ya a estas alturas No se va a traducir Pero bueno Esa es la excusa que tengo Que por lo menos No se ha traducido Y por eso no lo tengo Si no Estaría aquí seguro Envidia a los que tenéis inglés Envidia a los que sabéis inglés No es tanto al juego A los bilingües Ah Maldito inglés Soberbia Un pecado difícil De gestionar aquí en casa Supuestamente Ese es Ese tipo de juego Ese juego En el que nunca pierdes ¿Qué pasa? Que yo pierdo a todo Es muy difícil Que yo sea tan buen Un juego Que nadie me gana Hay juegos Evidentemente El Wadermach Lo tengo más que trasteado Y se me da muy bien El triquero se me da muy bien Pero no es que siempre gane Aquí viene Guille O viene Juanma O viene Jota O viene Jugones de verdad Y está ahí a la par Y una vez se gano yo Y otra vez se ganan ellos Pero No es un juego Que siempre siempre gane Así que Estuve pensando Y digo ¿Qué juego se nos da Especialmente bien Aquí en casa? Aunque no sea competitivo Porque aquí somos muy De cooperativos Que es un juego Que se nos dé Muy 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 bien Y digo Ah Tengo uno Somos expertos En los He cogido este Porque es el que tenía más arriba Y lo demás Si cojo otro Se me cae la pila de aslo Y se me machaca Los hemos jugado Todos Y mira que hay cajas ¿Vale? Muchísimas No sé cuántas cajas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Creo que hay diez cajas Diez por tres Unas treinta aventuras Más las treinta aventuras sueltas Que por cierto Que por cierto Ahora vienen Sobrecitos Que los vimos en París ¿Vale? Esto no sé si lo habéis visto Pero a estar atentos Que vienen sobrecitos De aventuras sueltas ¿Vale? Los vimos en París Y ahora salen a la venta Al final de mes o por ahí Las voy a pillar todas Evidentemente Bueno pues el Unlock El juego de Skate Por excelencia Que se ha puesto casi más A lo alto del top Y se nos da muy bien ¿Vale? Tanto nivel medio Hasta los avanzados Siempre jugamos casi Sin ninguna pista Casi nunca Siempre lo hacemos Con casi todas las estrellas Además Porque nos gustan muchísimo Los Skate Tenemos mucha experiencia Y lo hemos jugado todos Entonces Aparte que es que nos encanta Así que podemos decir Que somos expertos En Unlock ¿Tiene su título? ¿Tiene alguna medallita? ¿Me dais un ping? ¿No? Bueno Es lo que hay Mira Ese juego Que te saca de quicio Que no puedes con él Que te saca de tus casillas Que saca lo peor de ti Que pierdes toda la humanidad ¿Vale? Que ya no consideras amigos A tus amigos A ver Realmente Yo no soy una persona competitiva No soy una persona Que se pique Jugando a los juegos Y me da igual Me lo tomo a risa Pero hay un juego Y mira que pensar Pero solo un juego Evidentemente No está en casa Un juego al cual jugué Una partida ¿Vale? Esta anécdota La he contado Un montón de veces Pero hay un juego Que jugué Una partida Con amigos De verdad De los que considero yo Amigos Por derecho Que estaban Nani Pep El chico de DA2 Jugando en pareja Andrés y Lorina Estaba Sergio De Destroqueladores Y creo que también estaba Guille ¿Vale? Jugando al Deadman Dublons Odio Ese juego O sea Es muy difícil Que a mí me saques De quicio en un juego Odio Ese juego No digo que sea malo No digo que esté mal hecho Que esté bien hecho No entro a juzgar el juego Porque no soy objetivo En absoluto Esa partida Me sacó de quicio O sea Estaban durmiendo en casa Y yo por dentro Estaba diciendo Manuel Contrólate Y no los eches de tu casa Porque tenía muchas ganas De pegarle a alguien Pegarle físicamente Pero es que encima Se ponen Porque eso sí que me da mi cura Y cuando estás cabreado Que es que te hierve la sangre No vengas tú por detrás A decirme ¿Qué te pasa? Que estás cabreado Que estás cabreado ¿Qué pasa? Que más te cabrea ¿Qué haces? A que te reviento Evidentemente Luego ya Se ha quedado Como recuerdo Anecdótico Pero no vuelvo a jugar Ese juego En la vida Lo voy a poner por aquí De mandublón Cuidado Con ese juego Que lo carga el diablo Cuidado Y estos son Los siete pecados capitales Me gustaría que pusieran En comentarios Los vuestros ¿Vale? Que cogierais lista De los siete pecados Y los asociarais A un juego cada uno Porque mola La verdad que el tag Mola bastante Toca nominar ¿A quién nomino? Pues como siempre No me lo he preparado Así que voy a coger el móvil Y a ver quién sale A ver No sé cómo va el tag Por dónde va el tag Si quién está nominado Quién no Ahora los tag Entre los canales nuevos Corren muchísimo Hay muchos de los nuevos Que lo han hecho Siempre me gusta Dar a conocer Algún canal Que no sea tan conocido Así que no sé Por dónde va Así que si ya están nominados Lo que voy a nombrar Pues Doblemente nominado Y si ya lo habéis hecho Pues Lo sé otra vez Si queréis ¿Vale? Voy a nominar a tres Evidentemente voy a nominar A Jota Porque siempre lo nomino Ya tradición Voy a nominar A ¿Qué te digo yo? Jugando con Odi Y Nino No sé si lo habrán hecho Pues mira Jugando con Odi Y Nino Y nomino también A ver A quién ser A quién A aquí A Blippi no A ver Este era de juego Sí ¿Tiene el tag hecho? Pues creo que no Venga Laura Chachi Channel Nominados Los dos Los tres Chicos Ya está Tag Hecho Mente Despejada Y ahora me subo arriba Con Cris Y con Lucas A relajarme Y olvidarme en este día Porque ha sido un día Muy largo Me ha venido Bastante bien grabar Voy a editar y lo subo Y enchufar el aire Por favor Madre mía Qué calor Twitter, Facebook, Instagram Camarita, suscribiros, like Y todo eso Siete Seven